Está moviendo a la Berri para ponerse por delante, 8-20, el balón, Luis Fásquez, visítanos y te convencerás, nuevo ataque fallado de Magia Huesca, viene la canasta. Que Magia Huesca se vaya por delante a un puntito, 9-8, con ese triple de motos. Se ha ido Papantonio, deja para el triple, vamos a ver, lo deja en Iván García. Bueno, y tras mucho suspense, el balón no va, ahora sí. Vamos a Enzorez Caraberry, el balón es para Rowley, que es el seguro del equipo, le dice a Berhanemes que él vente para aquí, vente para aquí que me la voy a hacer yo, me la voy a hacer yo y me la voy a hacer yo. El balón de Papantonio para Rowley, para Rowley ya el primer lanzamiento, anota 41-44, Arturo Álvarez, tres faltas ha cometido ya Magia Huesca prácticamente en dos minutos. Está agresivo ya, empieza ya a defender, más espabilado que se lleva a la Gatoragua, porque la verdad es que hay una igualdad tremenda. Bueno, qué gran jugada ahora de...